Como resultado de una interacción marítima de dos embarcaciones que delinquían en el área suroccidental, en el área del Pacífico Surcolombiano. Efectivamente, se ya ha acabado la operación a través de la pronta reacción rápida de dos unidades que atendieron dos eventos simultáneos. La información fue recibida de manera oportuna como fruto del esfuerzo búsqueda de unidades de inteligencia del Ejército Nacional, la cual fue recibida pronto y oportunamente propiciando la reacción inmediata de las embarcaciones. En el primero de los casos, se llevó a cabo la interdicción de una embarcación al oeste de Tumaco, alrededor de 13 millas náuticas al oeste, en la cual fueron encontrados 35 vultos de una sustancia de calaposta resultó positiva para el cloridato de cocaína. En este evento fueron capturados tres vultos de la nacionalidad colombiana. De manera simultánea, se llevaba a cabo la interdicción de otra embarcación, más al oeste, en la cual fueron capturados tres sujetos de la nacionalidad colombiana y un sujeto de la nacionalidad mexicana, y en desarrollo de lo cual fueron incautados 50 vultos de cloridato de cocaína.